buenas hermanas aquí como bien están viendo ustedes esto aquí en tu continuidad de conllevar a un pueblo a esta humillación esto es el momento crítico de los apagones la isla de cuba yo mirando los puntos de vista analítico estoy viendo de que esto el sufrimiento más grande que puede una persona porque miren esto que usted no me venga a mí aquí denunciando bajo de un sentido de oscuridad tan grande que no es la es la oscuridad que han dejado que un pueblo se humille tanto a esta humillación no hay nadie que pueda decirle al régimen a la dictadura al sistema lo que realmente hay que decirle y hay que decirle pero es un pueblo en unión el que tiene que decirle una sola persona no basta porque si el vero potente está haciendo este vídeo en este lugar tan 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 crítico y tan bajo por la escuridad que hay porque aquí no se me ve el rostro simplemente con lo que está la simila para que se pueda que se hable un poquito de mi persona pero no se está viendo lo que tiene que haberse porque porque ve mis palabras y mis palabras quieren decir que vivimos en un subdesarrollo vivimos en una humillación vivimos en una de ese con de un descontrol muy grande en una desesperación muy grande trabajándole la psicología a las personas a través de los apagones y los niños en qué sistema estamos viviendo en un sistema caduco un sistema que no tiene el control de nada yo simplemente expongo eso para que todo mundo tenga conocimiento al respecto de que esto no tiene nada ya aquí todo se perdió lo que pasa que el pueblo que está manteniendo esto sigue resistiendo lo que lo está matando ustedes cuando ustedes y cojan las calles y le digan al pueblo le digan al pueblo entero vamos a guerrear es el pueblo entero que va a guerrear porque de un solo palo no sale un monte sale de un pueblo si sale un monte vamos a ver si nicolás se pone los pantalones de hombre a ver si realmente nicolás es el que tiene que estar en el lugar de verdad porque aquí no es nadie simplemente destrucción nada más castigo letal quien le pone cascabel al gato nicolás se está haciendo el maestro nicolás se está haciendo el doctor nicolás se está haciendo el profesor nicolás cree que jesucristo y domina a dios esa es la ignorancia de un sistema totalitario ha conllevado con fue lo que hay en esta situación crítica y embarazosa somos continuidad de errores somos continuidad de errores que es lo que han vivido ellos una vida bajo un error pero el pueblo no puede reclamar no puede exigir la verdadera identidad oral que tiene que tener el pueblo de cuba porque lo dejaron algo pero lo hemos dejado por querer vivir lo que no vivimos y están viviendo ellos que es lo que es el pueblo no somos nada libertad 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 para tener comento así libertad libertad y libertad es malo